Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Nos dimos todo lo que se nos da Nos dimos todo eso y mucho más Ahora puede ser el cuadrado de tus labios Oh, brillas y brillas tan lindo Y brillamos juntos entre pestañas Divina, divina sonrisa A raso de luna, de luna llena A raso de luna, de luna llena Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Oh, brillas y brillas tan lindo Que brillamos juntos entre pestañas Divina, divina sonrisa A raso de luna, de luna llena Y así, juntitos los dos Y así, lo que se nos dio Y así, juntitos los dos Y así, lo que se nos dio ¡Gracias! ¡Gracias! auch 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 auch